Con una propuesta dancística innovadora y fresca, Oscar Rubalcaba Pérez presenta su espectáculo Folio en Blanco, que tiene como premisa hurgar en la esencia de la identidad de todo ser humano. Folio en Blanco es una obra que forma parte de mi proyecto con el Sistema Nacional de Creadores de Arte. En esta obra estamos abordando el tema de la identidad, cómo construimos la identidad, qué es la identidad. Y bueno, un problema que nos interesa mucho actualmente, que me interesa mucho y que es el centro de esta obra, es la máscara. Lo que nosotros llamamos identidad, personalidad o persona, qué tanto llega a ser una máscara, qué tanto es una colección de acuerdos sociales, qué tanto es una construcción social. Este espectáculo que presenta Oscar Rubalcaba, compañía de danza contemporánea, es el primero de una trilogía que apoya al Centro Nacional de las Artes. Forma parte de la trilogía del proyecto y sí, tengo otras dos obras que tendrán su desarrollo en tiempo venidero, porque lo que me interesa esencialmente es hablar acerca de la construcción cultural que llamamos persona. Es el centro de todas estas tres obras. Folio en Blanco se presenta en la caja Foro de Expresión Artística del 14 al 23 de abril, detrás del Metro Hidalgo, en la Colonia Guerrero. Tengo un equipo excelente de artistas escénicos, gente que ya tiene un tiempo largo caminando conmigo, y gente que ahorita apenas estamos estableciendo un diálogo. Con información de Luis Galindo y Gabriel Vaquero, e imágenes de José Luis Leone, Notimex. ¡Gracias!